X-Claus llegó a las perrerías de Mike para robarnos la Navidad Quédate a ver un adelanto del especial de Navidad en las perrerías de Mike Bueno chicas, bienvenidos a todos a Jamso74 Y el día de hoy, Mike Crack vía Twitter nos comparte un frame del posible episodio de Navidad que habrá en las perrerías de Mike Donde apreciamos a Mike.exe vestido de Santa Claus Teniendo la intención de robar todos los juguetes y arruinar la Navidad como si fuera el Grinch ¿Logrará arruinar la Navidad a Mike y a los compas? Por otro lado, queremos felicitar a Mike Crack por pasar la increíble cifra de los 100.000 seguidores en la plataforma de Gamestry Por parte de la misma compañía o empresa, les dio sus felicitaciones por ser el primero en llegar a dicha cifra en su plataforma Y muchas gracias a ti por hacer esto posible Por otro lado, también comunicarte que Mike Crack ya escogió los dibujos para su especial Navidad de este año Aquí en pantalla estás viendo todos los dibujos que han sido seleccionados por Mike Crack Donde fue una difícil pero difícil tarea de escoger cuál va a ir en su especial Ya que había más de 14.000 dibujos y solo consiguió 400 Por obvias razones que 14.000 dibujos no pueden entrar en un especial de Navidad de 3 a 5 minutos Pero eh, no se sientan mal que obviamente va a haber más especiales para poder participar de esta manera Así que no te desanimen porque el próximo participante puede ser tú Y eso es todo por hoy, sí que estuvo súper interesante este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar tu pedazo de like en este momento Porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste Así que si quieres ver otro video sobre spoiler de Mike, ya sabes qué hacer Si quieres ver otro video nuevo, aquí arribita te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento Y sin nada más que decir, ten un buen día Y adiós Muy buena